Fíjese que ya fue arrestado el sospechoso que causó el accidente fatal donde murieron un padre y su hija de tan solo 15 años de edad, el viernes pasado sobre el camino a las minas. José Guadalupe Pérez Jr., de 45 años de edad, ahí lo tiene en pantalla, míralo, fue dado de alta del hospital y entregado a la policía de Laredo, ya que recibió dos cargos de homicidio imprudencial por conducir intoxicado y además recibió cargos por posesión de una sustancia controlada, ya que traía más de una once y media de cocaína. El trágico precance ocurrió en la calle Lowry y el camino a las minas cuando Pérez chocó contra el vehículo donde viajaba el señor Jesús Guerrero con sus hijos. Ellos se encontraban detenidos en el semáforo en una autoquía y Pérez los impactó por la parte trasera, falleciendo el padre de familia de 53 años de edad, así como su hija Galilea Guerrero, de 15 años de edad. El conductor del Kia, un joven de 17 años, sobrevivió el choque. Pérez fue trasladado anoche a la cárcel del Condado de Hueve.